Desde hace varias semanas circula un rumor en las redes sociales acerca de un distanciamiento entre Andrea Valdiri y Felipe Zaruma, situación que preocupa a sus seguidores ya que es una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Sus fans están a la expectativa de lo que la pareja publica en sus redes sociales, lo cual se convierte en tema de conversación y no es para menos, pues muchos consideran que no se han separado y que el amor está más fuerte que nunca, más ahora que están de regreso luego de sus vacaciones en Europa. Aunque existe más de uno que asegura que la separación es un hecho luego de que Valdiri publicara una foto con Zaruma en sus historias de Instagram donde insinuó que solo es amiga de Felipe. Los seguidores de la pareja de creadores de contenido siguen esperando que alguno de los dos se manifieste y cuente la verdad de la situación. Mientras esto ocurre, Louie León vuelve a aparecer en la vida de la barranquillera, pues hace poco el cantante lanzó su último sencillo titulado Se metió el león. Sin embargo, hay algo que llama la atención de los internautas y es una parte de la letra que dice, a mí me dice que soy mal padre, no le hago caso, me vale. Esto generó dudas pues muchos aseguran que está dedicado a su expareja Andrea Valdiri. Recordemos que no es la primera vez que el cantante lanza indirectas a la barranquillera, pues a mediados del 2022, en una entrevista para una emisora, León habló sobre una canción que dejó a muchos con la duda. Manifestó que tenía una canción que habla de la vida real y así dice una parte de ella. ¿Por qué me miras así? Si cuando tú me tuviste decías que tú eras feliz y ahora yo soy el malo, ahora yo soy el malo, dime qué quieres tú de mí, no vuelvo contigo. Cabe anotar que Louie León y Andrea Valdiri estuvieron en medio de una polémica por la relación que tuvieron, así mismo por lo del tema de la prueba de ADN donde se confirmó que la pequeña Adara sí es hija del cantante. Al parecer hasta el momento Valdiri no tiene una buena relación con el padre de su segunda hija y él ya le pidió el cambio de apellidos. Muchos esperan que todo se solucione de una manera pacífica por el bienestar de la pequeña. Muchos esperan qué dirá Valdiri acerca del nuevo tema de Louie León, aunque muchos aseguran que no le prestará atención. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.